El PSOE propone vetar los pisos turísticos que los ayuntamientos multen a los púteros. El PSOE aprobará este domingo en la convención que celebra este fin de semana en Valencia el programa marco de las elecciones municipales que, entre otras medidas, incluye la limitación de los pisos turísticos y que los ayuntamientos sancionen ya a los consumidores de prostitución. Sin esperar que el Congreso apruebe la proposición de ley del Grupo Socialista contra el proxenetismo que contempla esa posibilidad. Fuentes del PSOE han explicado que desde hace casi una década existe en Sevilla una ordenanza en la que se han basado que multa a púteros y prohíbe la publicidad en zonas públicas. Si algún ayuntamiento lo quiere hacer, sostienen, cuenta con este precedente sin que sea necesario un marco legal nacional porque la política de sanciones es competencia municipal. El texto del PSOE recoge la tolerancia cero del partido con el fomento de la prostitución y multas para quienes consuman servicios sexuales. Un comportamiento, apuntan que, la sociedad patriarcal se ha preocupado de transmitir y mantener. La demanda de servicios sexuales es el elemento determinante de la existencia de esta grave manifestación de violencia hacia las mujeres. Una reciente sentencia del Tribunal Supremo ha llevado a los socialistas a recoger también en su programa la regulación de los pisos turísticos para frenar la expulsión de los vecinos del centro por el encarecimiento de los alquileres. Las ciudades del PSOE limitarán el crecimiento desproporcionado de los pisos turísticos. Trabajaremos por una regulación equilibrada para las actividades turísticas que afecten a la convivencia entre vecindad y visitantes. Este paso se ha dado después que el Tribunal Supremo haya avalado recientemente la prohibición de los pisos turísticos en Palma aprobada por el gobierno de PSOE. Podemos y mes en junio de 2018. En el trasfondo de esta decisión, que tumbó el fallo previo del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, figura que este acuerdo municipal no prohíbe la actividad económica de alojamiento turístico sino que limita el número de que pueden existir en una zona. Fuentes del partido aseguran que esta regulación que aspiran a generalizar podría ser similar a las de las zonas saturadas del ruido, que impide la apertura de más bares. En ningún caso se trataría de acabar con los pisos turísticos que ya hay porque no se puede hacer de manera retroactiva. Dij-ul din Dobrescu, grapherul din Toto, toți MC-ul care am crescut, pe scurt, de la un pui sălbatic avezi tu, am ajuns un animal răbdător, pragmatic, dar vezi tu? Trebuie să depășesc plutonul cu fiecare text pe, mafia, parasitii, dragonul, maxi, chespe, chimie, rimaru, spike, buia, sishuapo, grasul nimeneal, tutel, vedezi sau carbo. Trebuie să vă mănânci vers cu vers card intens, trebuie să crezi, crezi, ce vrei să crezi. Eu vă respect pe toți, dar focusez pe nivelul următor, de zici că mă bar cu boss-ul, la cât de urât sunt, cum să vă iau cu frumos-ul, metafore, hiperbole, le obțin prin alchimie, când atunci...